Gracias por seguir con nosotros, acá en Compartiendo con Vos, siempre es un privilegio recibir al equipo de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería, sobre todo con esos consejos tan bonitos para todas las mujeres y los hombres. Y hoy estaremos hablando sobre depilación de cejas para caballeros, así que hombres, ustedes, hombres guapos que nos están viendo en casita, por favor pongan atención y espero que les guste todo el procedimiento que se va a hacer para que también se anime y no crea que solo las mujeres se van a hacer. Juan, gracias por estar con nosotros, tenemos acá a Juan Brenes, quien es propietario de Juan Brenes Salón e Instituto de Alta Peluquería, también nos acompaña Antonio Lumbi, quien es estilista y sobre todo, no puedo dejar de mencionar al modelo del día de hoy, él es Carlos, gracias por estar con nosotros, es un privilegio siempre tenerlos acá en Compartiendo con Vos. Juan, yo mencionaba ahorita sobre la importancia a veces de la imagen personal, pero sobre todo, a veces creemos que solamente las mujeres podemos consentirnos o solo las mujeres podemos hacernos ciertos arreglitos en el rostro o retoques, porque es importante que también los hombres se atrevan y se animen a verse elegantes o sus rostros sobre todo presentables. Gracias Margin, gracias a todos los televidentes de Compartiendo con Vos y como siempre todos los jueves llevándole lo último en tendencia en cuanto a belleza se refiere, ¿verdad? Yo siento Margin, y es muy importante que todos nuestros televidentes sepan, sobre todo los hombres, ¿verdad? De nuestro Nicaragua, de que todo es igual, o sea, una piel tanto de mujer como de hombre es igual, un cabello de mujer es igual al cabello del hombre. Todos nos merecemos mimarnos, todos nos merecemos vernos mejor, sentirnos mejor. Eso nos va a ayudar a obtener mayor eficiencia en todos. Si vos te sentís segura, te ves bella, te ves linda, entonces igual eso vas a transmitir. Y si vos transmitís esa seguridad y sobre todo que entras a un lugar y todo el mundo ve un tipo cuidado, un tipo muy elegante, muy bien vestido, eso te va a dar como un plus, ¿verdad? Entonces para mí es muy importante recomendarle al hombre nicaragüense que tiene que cuidarse. No hay diferencia, las cejas son igual, lo único es de que no se les depila como se les depila normalmente a las mujeres, no muy finas, no muy arqueadas, sino que lo que se hace es una limpieza para que se vean mucho mejor. En nuestro caso vamos a hacer la demostración con Carlos Sequeira, un súper amigo, ¿verdad? De Juan Brenes Salón y sobre todo de los medios. Y para eso tengo mi artista que son especialistas. Recordemos que en Juan Brenes vas a encontrar caballeros de todos los clientes tenemos, ¿verdad? De todos los segmentos. Y también tengo un equipo preparado, o sea, tengo mis barberos, mis especialistas en caballero y tengo la área que es para caballero. Y por eso Anthony nos va a hacer una pequeña demostración cómo debemos de utilizar las cejas en esta temporada. Anthony, una pregunta importante. ¿Cómo cambia la mirada cuando nos arreglamos las cejas o la depilamos? Sí, amiga, gracias por habernos invitado ante todo y pues te va a dar cuenta ahorita el cambio que va a tener él, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar y primeramente empezamos recortándole lo que son todos esos medios largos. Si podemos notar, mira, le empezamos recortando. Es muy importante ver cómo se recortan las cejas. Muchas veces vamos a una reunión o, por ejemplo, alguien va a pedir un empleo y no cuida esos pequeños detalles. Vemos de su nariz salir un montón de pelitos. Eso no te da buena presentación. Es importante, ojo a los hombres nicaragüenses, hay que quitarse esos pelitos de la nariz porque de pronto están saliendo y es tan incómodo para el que está enfrente de vos y está viendo aquel pelerío afuera. O la oreja, por ejemplo, a cierta edad los hombres empezamos a que nos crecen los vellos en la oreja. Entonces todo eso se recorta, Margin. Es parte de nuestra higiene personal. Sí, yo he visto cómo quedan cuando ya termina la depilación. Se ve muy bonito. ¿No creen que a veces ustedes pueden decir no? Pero es que yo me siento cómodo. Sí, usted se puede sentir cómodo y si usted se siente cómodo, qué bien. Pero a veces también es importante, como lo menciona Juan, por imagen, también por estética. Por estética. Sobre todo hacerse esos retoques. Juan, me gusta cómo está iniciando, Anthony. ¿Cómo es el proceso? ¿Se inicia de abajo hacia arriba o cómo es la depilación? Trabajamos en el pápado fijo, ¿verdad? Eso es debajo de la ceja. Y lo que se hace en el caso del varón, como te dije, no es delinearlas en delgado, sino quitar el exceso de vellos. En este caso, algunas veces los vellos se van bajando y bajando y lo que hace es ver una mirada triste, una mirada muy deprimida. La gente le pregunta, ¿andas triste? ¿Andas de velado? Y no, es que no tienen un procedimiento correcto para abrir esa expresión del ojo, ¿verdad? Lo que es el pápado fijo y móvil. En este caso, él está aplicando la cera, retiró el exceso, ahora está quitando con una pinza los pelitos que pudieron haber quedado fuera para lograr ese efecto. Perfecto, vamos a hacer una pausa comercial, pero vamos a volver con este procedimiento y luego Juan va a explicar y va a hacer la demostración también sobre la depilación en la nariz. Así que quédese con nosotros acá en Compartiendo con Vos, que todavía tenemos mucho más con consejos de belleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!